¿Tu casa? Yo tengo una hija. Yo tengo una hija. Yo tengo una hija. Mi hija es inteligente. Mi hija es inteligente. Hija. Niña. Hija. Mi 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 abuela. Mi abuela. Mi hijo es inteligente. Mi hijo es inteligente. Un hermano y una hermana. Sí. Y. Sí. Y. Mi apartamento es perfecto. Mi apartamento es perfecto. Ella tiene un gato y yo tengo un perro. Mi hijo. Mi. Y. Mi. Yo tengo un hijo. Mi. 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 Lo. Mi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.